¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy os traigo un pack opening, hay sobres especiales, hay sobres de 15.000 monedas o 300 FIFA Points, vamos a meter el partner, vamos a abrir esos 10 sobres, vamos a fundir 3.000 FIFA Points. Espero que os guste, espero que nos salga algo decente, por favor no me troles, ea, cago en la puta que los FIFA Points tan caros, el partner no da pa' mucho más que esto, así que suscribiros, reventar el like y comentarme si los habéis abierto vosotros y si os ha tocado algo interesante. Sin más dilación, tomo el control y vamos a empezar aquí a dar todo el salseo, esperemos que salga algo, anda. Vamos con el primer sobre chicos, tenemos a Tutiu James, vamos James dame algo, dame algo decente por favor, dame algo decente por favor, rojo por todo alemán, casi, Tutiu Cieler, me cago en sus puta madre, ay me cago en su madre. Bueno, Cieler que por algo se venderá y lo demás puta mierda en HT, sí. Segundo sobre, vamos Jamesito por favor dame algo, 300 FIFA Points, no me toques los cojones James, dame algo decente por favor, ojo, if, 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 if. Tadich, hijo puta, el mismo que nos tocó en lo de los tedios, hijo puta, Tadich. Bueno, un if chicos, un if, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar, ya nos salió algo decente por lo menos, bueno, y con Barclay, y con García, y con Keiko, y con mierda. Va, que está la máquina caliente, flaco, a ver algo hermano, vamos flaquito, vamos flaquito, oro único, delantero argentino, su puta madre, hijo puta. Palacio, bueno, Rodrigo Palacio, el de la trenza, y algo más por ahí decente, o tenemos ébola, vale, tenemos ébola. Va, va James, va, confío en ti, joder, vamos, vamos James, vamos James, vamos James, oro único, va, va, el Glic es tío de mierda, va, 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 Glic, 83 de media, y es más malo que, que me cago en tu madre. Algo más por ahí, bueno, Lennon, ah, sí, da, va, sí, da, sí, da en HD. Va, por favor, que esta va la máquina caliente, vamos, Eden, dame algo caliente, dame algo hot and spicy, dame algo maravilloso, oro único, medio centro inglés, del Leicester, oh, drink water, no, nosotros aquí bebemos más cerveza que agua, hermano. Ay, 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 vaya bazofia, drink water, y pinto, y valencia, nah, nah. Van quedando pocos, nos quedan cinco, vamos allá Martial, vamos allá Martial, por favor, dame algo. Oh, no me jodas, ni un oro único, ni un oro único, hijo de puta, Alcoba, me cago en la puta, ni un oro único, en serio, en serio, ni un jugador de oro único, chaval. Bueno, nada, tenemos un coreano que se venderá, pues, bastante bien, vamos a ver, un vistazo rápido, bueno, cinco mil monedas y el coreano de mierda. Venga, nos quedan cuatro, vamos, Eden, dame algo, joder, dame algo, coño, dame algo interesante. Vamos, Eden, ojo, oro único, delantero centro español, y aguito, aspas, y aguito, aspas, y aguito, aspas. ¿Algo más por la zona o nos quedamos con un aspas de la vida? Nos quedamos con un aspas de la vida. Tres sobres, vamos ahí Martial, vamos ahí Martial, por favor, dame algo. Dame algo, joder, algo, algo guapo, algo interesante. Oro único, bien, defensa central, ojo, 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 Smoling. Hostias, tío, un chetao de la virgen, este pavo va súper inflao, va infladísimo el cabrón, a ver con qué nos viene por ahí, bueno, con Iturbe, a ver cuánto vales tú, Smoling, pequeño. ¿Cuánto cuestas tú por la vida? Ojo, 24k, not bad at all, bien, Smoling, bien. Dos putos sobres, vamos allá, vamos allá Royce, vamos Royce, sácate algo, sácate el miembro, sal tú mismo, Royce, ahí, joder. Ojo, medio centro, Portuguese, ojo, bien, not bad, not bad, Gómez, 84 de media, es bien, es bien, a ver con quién vienes por aquí. Ojo, Gómez, ojo, Baines, Morata, Blinda, Nilo y Perotti, hostia, este sí, este sobre sí, este sobre sí que salió bien, este sí señora, bien, bien, joder, bien. Último sobre, chicos, Di María, 300 info points, no miro, no miro, me la pela, lo que salga, no miro. Bueno, yo creo que... 3, 2, 1, ya. ¡No, no, 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 no,umeirazo, chaval! Gameiroib, la Virgen, 85 de medio, 81 de ritmo, wow, yo, 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 yo. Not bad at all, para ser el último sobre, la madre que me parió, Gameiroib. ¡Vamos ahí, joder! ¿Con quién vienes, Gameiro? Tráete algo ahí, un amigo, un mané Bueno, un mané que se vende ¡Brutal, joder, Gameiro, IF! ¡Hostia! ¡Vamos ahí, joder! ¡Vamos! Y mil monedes ¡Tómalo ahí! Bueno, chicos, pues hasta aquí el pack opening Nada mal, la verdad, dos IF Uno de ellos, Gameiro, que tiene que estar rotísimo Tiene que estar con unos ganas de probarlo de la hostia Aparte, Smalling, un buen sobre con bastante gente Ahí en André Gómez, Morata, son jugadores Que se revalorizan y que no, también Hay que probarlos y utilizarlos Y nada, si queréis más pack opening, revienta el botón de like Coméntame aquí abajo qué te sale a ti si es que lo sabriste Y sobre todo, suscríbete, joder Que tenemos que reventar esto ya ¡Vamos con todo, chicos! ¡Nos vemos en próximos vídeos! ¡Un abrazo! ¡Puta madre!